Quise abrazarme a tu cintura y adueñarme de tu vida Quise robarte una sonrisa pero tu orgullo me vencía Recuerdo lo que te quería y tu ni en cuenta que existía Quise pero nunca me maldaste una señal, una caricia, un te quiero Una mirada que más da, yo siempre quise pero solo recibía tu frialdad Y un día de tantos el fantasma del amor no pudo más y se marchó Quise robarte una sonrisa pero tu orgullo me vencía Recuerdo lo que te quería y tu ni en cuenta que existía Quise pero nunca me maldaste una señal, una caricia, un te quiero Una mirada que más da, yo siempre quise pero solo recibía tu frialdad Y un día de tantos el fantasma del amor no pudo más y se marchó Quise pero nunca me mandaste una señal, una caricia, un te quiero Una mirada que más da, yo siempre quise pero solo recibía tu frialdad Y un día de tantos el fantasma del amor no pudo más y se marchó Sin que tú supieras la verdad